Los tachirenses se movilizarán por la salud de Chávez. Yo digo más bien que pidan a los tachirenses por la democracia de Venezuela. Los venezolanos no le niegan la salud a Chávez, pero sí piden la democracia venezolana para que haya libertades en Venezuela, las libertades bolivarianas, las libertades dignas del venezolano, como son la seguridad y el trabajo. Eso es lo que quieren los venezolanos. Por eso los tachirenses, como son venezolanos, deben de ir por la democracia de Venezuela y también por la salud del presidente Chávez, pero por la conversión del presidente Chávez a la democracia y por el éxito el 7 de octubre de Capriles. Para que sea presidente de Venezuela, que es la democracia venezolana. Esto es una reflexión de Carlos Alberto Agostazo de París. Gracias por ser este segundo.